Aún faltan bastantes horas y en este momento estamos pero muy muy cerca de completar el gran, el gran reto de comunidad. Ha tenido un apoyo increíble, todo el mundo está jugando a muerte para intentar llegar a la gran meta y que todos consigamos la nueva carnívora crepuscular. Así que el día de hoy chicos vamos a cumplir nuestra meta individual, básicamente completando nuestros 400 derrotados en una partida en directo. En este momento tengo 350 de los 400 derrotados, el día de ayer estuve jugando bastante y intenté dejarlo justamente allí para así conseguirlo en este video. Y entre todos estamos casi encima de los 5.400.000, yo creo que en breves, en nada, quizás ahora que están viendo este video ya se habrá completado. Entonces vamos a una partida directamente al nuevo mapa Colinas Cascara Rabias y vamos a intentar completar mis últimos 50 derrotados. Sí, sí chicos, lo vamos a hacer a la vieja escuela, en plan ese roto 50 bajas que solíamos hacer en Garden Warfare 1. Bueno pues aquí vamos chicos y como dije en mi primer partida, tengo muchas ganas de jugar un cactus de fuego en este mapa. Así que sin más, ya lo tengo por aquí preparado y vámonos para la partida muchachos. Recuerden, nuestro objetivo del día es completar 50 derrotados como mínimo, para completar así nuestros 400 individuales para el reto de comunidad. Que en este momento lo más probable es que ya se haya completado en lo que he subido este video y demás. Creo que ha sido el tiempo suficiente para que ya estén los 6 millonazos de derrotados entre todos. Así que solo será cuestión de esperar para que den los premios, para que nos den la carnívora crepuscular. Y por fin, eche mi primera partida, reaccione a ella y bueno, toda la epicidad que se viene con ese personaje también. Entonces, vamos a concentrarnos por ahora en esta partida muchachos. Empezamos con un derrotado. Lo interesante es que el mapa puede dar para partidas muy épicas siempre y cuando se den las cosas. Es lo que siempre he explicado, ¿no? Puede que vaya muy bien, pero puede que la partida se acabe en el primero o en el segundo jardín, etc. Entonces, si las cosas se llegaran a dar con algo de suerte, creo que podría ser una buena partida. Solo que depende un poquito de la situación y de cómo se nos vaya dando. Me congela y me mata. ¡Wow! La congelación lo que pega, chicos. Empezamos con 3 derrotados, no está nada mal. Poco a poquito voy a intentar mantenerme en un promedio de unas 10 bajas por jardín. Y creo que con eso sería más que suficiente. Si en un jardín hago más, pues perfecto. Conseguimos nuestro reto, nuestra meta más rápido. Y obviamente, pues aportamos más para el reto general. Así que vamos a enfocarnos en ello. Ya digo, como mínimo los 50 que necesitamos. Y ya de ahí lo que salga extra, pues... Perfecto, se agradece. Así que vamos a ver qué tal, chicos. ¡Wow! Este All-Star. Este All-Star aquí entrando con todo, ¿eh? ¡Wow! 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 ¿Este quién le dio chance de entrar? No tengo idea. Ya están entrando aquí. Se empieza a hacer la batalla, chicos. Se empieza a hacer la batalla. Yo estoy haciendo todo el daño que puedo. No sé ni cómo estoy aguantando yo también. ¡Wow! ¡Se viene todo el mundo al jardín! ¡No sé qué está pasando! Y me muero al final. Salgo con 7 derrotados, que no está nada mal. Ya con esto colocándonos en el top. Y a ver si reaparezco aquí. Bueno, sí, todavía queda de jardín. Tres cuartas partes capturadas. No está nada mal. Y más que nada porque ya llevamos 7 derrotados. ¿Ese qué hace ahí? ¡Hola, amigo! Se quedó a un par de tiros, ¿eh? Se quedó a un par de tiros. A ver si alguien lo remata. ¡Uf! Bien, ahí está. A ver, a ver, a ver. Déjame ver qué está pasando por aquí. No. No. Vale, papapums y todo lo que pueda. Míralo, me sigue persiguiendo. Increíble. No paró, ¿eh? No paró hasta no matarme y se quedó 8% de la vida. Bien, las papapums trabajando. Nos vamos con eso a 10 derrotados. Y de hecho, ya se captura el primer jardín. No está mal. Hemos salido con el promedio que tenía en mente. Así que no está nada mal para haber sido primer jardín, chicos. No está nada mal, ¿eh? A ver, a ver. ¡Eh, eh! ¡Wow! Casi me revienta. Casi me revienta, ¿eh? Cualquiera me va a matar ahora. Sí, cualquiera me mata. Es que tengo... Tengo nada de vida. Y no hice ninguna baja, ¿eh? No hice ninguna en ese momento. A ver. Ahí ya está. Vale, bien. Otro más. Uf. Vale, bien. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? Aquí en este jardín recuerden que está el truco este de que puedes estar detrás de la bardita y te cuenta que estás capturando. Es un truquillo que es demasiado bueno para zombies y obviamente muy jodido para plantas porque como nosotros reaparecemos de este lado, digamos que tú dices, ¡Ah, mira, ahí hay un All-Star! Y dices, ¿aquí quieres disparar? No le vas a dar nunca porque está detrás de la pared. Se puede cubrir perfectamente todo el daño que viene de nuestro lado de reaparición y al mismo tiempo puede mantenerse capturando. Es un truquillo que tenían los zombies bastante, bastante abusivo, ¿eh? Bastante, bastante abusivo, yo diría. Bastante abusivo, yo diría. Sí, está muerto. Perfecto. ¡Wow! No sé ni qué me mató, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah, un ZPG! Bueno. Pues 15 derrotados. Estamos cerca ya de los 20 que tendría que conseguir en este jardín. Pero en el jardín estábamos por perderlo. Estamos a nada. ¡Un momento! El equipo enemigo viene fuerte, ¿eh? Se nota. No puedo ver nada. No puedo ver nada. Está ahí arriba. Está ahí arriba. ¡Wow! Qué buena te acabo de hacer ahí, amigo. ¡No! ¡Ah! No pude hacer más, chicos. 16 derrotados. Creo que ya se... Ah, 17. Una derrota más ahí. Creo que fue con Papapumbo. No sé. Pero bueno, no está mal. No está nada mal. No está nada mal. Todavía tenemos bastante rato de partida. Vamos a ver aquí dónde van a empezar a venir. Creo que este All-Star va a ser nuestro primer objetivo. Si no me matan antes, obviamente. Se muere. Creo que le faltó un tiro, ¿eh? Creo que le faltó un tiro ese All-Star. ¡Ah, no! Sí lo alcancé a matar. Alguien le habrá dado, de hecho, el último daño que le hacía falta. Pero diría que le hacía falta un disparo más. Mío. Así que bien. Vamos a continuar. Míralo. Mira ese de hasta allá. Ah, ya se bajó. Y a ver si se quedaba quieto para snipearle. Pero... ¡Wow! Viene todo el mundo ahí, chicos. Llevamos uno. Están reviviendo ahí o no sé qué está pasando. A ver, a ver. Está detrás del muro. Ah, ya lo mataron. ¡Eh! Están reviviendo. Hay uno fuera por allí. Vamos a poner papapum por este lado. Sí, ya está afuera. Están todos ahí, ¿eh? Están todos ahí reapareciendo, muchachos. Que no me vea nadie, por favor. Ya me vieron. Ya me están reventando. Ya me reventaron todo el mundo. Bien, superamos los primeros 20. No está nada, nada, nada mal, la verdad. Y a ver este jardín. Este jardín se da un montón a locuras. Todas las partidas que he estado jugando. Este jardín... Es que como que tiene muchos lados por donde entrarle. Y se puede hacer tremendas peleas, ¿eh? Ese es mío. Perfecto. Ese se va para atrás. Míralo. Míralo. Míralo ese de la abejita. Míralo ese de la abejita ahí arriba. Este lo pringaron. Me lo ganan. Vale, bien. Este de hielo. Cuidado con este APG. Vale, fuera también. Vale. Vale. ¡Uf! Buena, buena, chicos. 25. Ahí vamos. Ahí lo llevamos, muchachos. ¡Uf! A ver. Venga, venga, venga. Ya estamos justamente a la mitad, ¿eh? Papapum trabajando. Una doble. Perfecto. Es que míralo. Se siguen reapareciendo allá. Míralo ese de la abejita. Me quiere snipear. ¡Y sí me snipeó! ¡Qué falso! Acaban de ver cómo hice el salto. Y literal se vio cómo pasó a mi lado. ¿Y me mata? Literal. Desde mi cámara se vio claramente cómo iba hacia mi derecha. Y me mata aún así. Míralo, siga allá, ¿eh? A ver si se asoma para cobrar venganza. Míralo. Fuera. ¡Jujú! Bien ahí. Cobrando venganza, chicos. Esa torreta, ¿qué hace hasta allá? Un ingeniero en torreta. Con eso se debería de morir. Un tiro más. Ya está. A ver. Un busito, ¿eh? Un busito. Casi no lo ven las partidas, el busito. Y míralo. Anda aquí dándonos guerra. Fuera el busito. ¿Quién más? Oye, les quedó un minuto con 40. Eso es bastante poco ahora que me doy cuenta, ¿eh? Otra vez la torreta esa. Pero ¿por qué se pone hasta allá? Y me va a matar. Ja, ja, ja. ¿Cómo quedamos? 31, chicos. Con esto yo ya me he promediado a 10 por jardín. Lo que me preocupa es ese minuto y 20 segundos que les quedan. Voy a quedarme un poquito por aquí atrás a ver si pudiesen avanzar el jardín aunque sea un poco. Porque es que aquí es cuando me empiezo a preocupar. Aquí es cuando me empiezo a preocupar. Que digo, es que queda poco. No han hecho nada de jardín. Así que voy a ir por aquí un poquito atrás así. A ver si de casualidad. Mira, empieza a avanzar un poquito. Empieza a avanzar un poquito. Empieza a avanzar. No, que vaya, los detuvieron. Es que hay mucho guisante en mi equipo y es súper fácil limpiar. Simplemente tiran todos el frijolazo al mismo tiempo y es fácil. Vamos a quedarnos por aquí a ver qué pasa. A ver si con... ¿Pero qué haces, amigo? ¿Pero por qué me estás disparando a mí en vez de capturar? Toma. Por quererse pasar de listo. Y usted también. ¿Pero por qué me quieren disparar a mí? Si yo ni siquiera estoy defendiendo. No lo sé. Perfectamente pueden tirarse al jardín y hacer cosas. Pero no. Me dan a mí que yo estoy por acá atrás. Voy a volverme a quedar por aquí, chicos. Estoy muy nervioso porque quiero que se capture ya. Si no se captura tendré que jugar una segunda. Para sacar otros 20 que me faltan. Vamos a ver. A ver si sucede un milagro. Es que los zombies no los veo nada organizados. ¿Por qué me estás disparando a mí, amigo? Cuando tienes un jardín que capturar. No tengo idea. A ver que entren con todo en la prórroga. A ver si lo logran. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Un milagro. Entrenle con todo. Entrenle con todo. Vamos. Ustedes pueden. No. Ah, lo hicieron. Me puse demasiado nervioso, chicos. Dije, ya se jodió la partida, ¿sabes? Yo dije, ya se jodió la partida. Ya me da igual que me maten. Ya es un volver a empezar. Es un respiro, ¿sabes? Continuamos en 34 derrotados, chicos. De verdad que ya me estaba poniendo. Dije, es que ya se nos jodió. Tengo que jugar dos partidas. Es que esto de los 50 derrotados, pues, lo tengo que hacer en la primera partida. En la única que me falta. Dije, ya no va a quedar tan bien el video. Jugando dos. Que la verdad no me gusta cuando juego dos. Y es que no lo hago porque yo quiera. Lo hago porque la situación lo dicta, ¿sabes? Me propongo un reto o quiero cumplir una meta que estamos haciendo para el juego. Y viene aquí y las cosas no salen como tú quieres. Pero menos mal, menos mal. Hemos tenido un milagraso de suerte allí. Y mira. Hemos tenido un tremendo milagraso, ¿eh? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Uf. Pues, muchas gracias. Ahora sí, chicos. A continuar con el reto. Ahora sí. A continuar con el reto. ¿Ese tiene el ajo? ¿Soy yo el que tiene el ajo? No lo sé. Pero ese de las orejitas... Ya van un par de veces como que veo que va... Como que va a caminar y como que se regresa, ¿no? Míralo. No sé yo si el del ajo soy yo. O sea... Sea él. Este ya se lo come. ¿Qué me está disparando? No tengo ni la mínima idea. ¿Qué me está disparando? Vale, la espalda. No sé. No lo veía. Mira. Viene uno por ahí que nos va a querer rodear. Se va a ir a dar toda la vuelta para querernos dar por la espalda, ¿eh? Se va a ir a dar toda la vuelta. Este ya está fuerísima. Fueraísima. Suficiente daño. También. A ver. Uf. ¡Concentración! ¡38, chicos! ¡38! Estamos solamente ya a 12 bajas. Una más. Con esa se muere. Tiene lag. Míralo. Es que hasta... Yo creo que hasta el daño le ha de aplicar con lag y todo, ¿eh? Se muere ahora sí. Hasta el daño se le ha de aplicar con lag. Estoy casi seguro. 39 derrotados. Me han revivido ahí. Me van a volver a revivir. De hecho, buen equipo. Una vampire que está por aquí trabajando bastante bien. A ver si ya se muere, ¿no? ¡Dios! Venga, ya está. 40 bajas, chicos. Ya está. Lo tenemos. Solamente 10 más. Solamente 10 más. Y este jardín no sé cómo vaya. Déjame ver. Dos minutitos todavía les quedan. De hecho, voy a intentar hacerme las 50 ya. Porque no sé si este jardín vaya a volver a ser el mismo problema del anterior. Ya corrimos con suerte una vez. Pero no sé yo si vayamos a volver a tener suerte dos veces en la misma partida, ¿sabes? Bueno, de hecho, están capturando. Los voy a dejar. Los voy a dejar. Tú no. Tú no. Tú no. Tú sí te mueres. Ya está. Fuera. Bueno, igual me pasé un poco ahí, ¿eh? Igual me pasé un poco ahí, la verdad. Tal vez lo debí de haber dejado avanzar un poquito más. A ver. ¿Dónde están los zombies? Míralo. Aquí está uno que está... Que no se mueve. Míralo. No. No. ¡Hola! No, estoy muertísimo. Venga, ya está. 42, chicos. Estamos solamente a 8 ya. Eso lo podemos hacer súper rápido. Súper rápido y sencillo. Lo que me preocupa son ese minuto, ¿eh? Ese minutillo es el que me preocupa. Mira, como que se están juntando, ¿eh? A ver, vamos a darles chance. Como que los veas que se están juntando. ¿Vale? 5, 2. Uy, los sacaban... ¡Wow! O sea, acá sacaron a triple con bomba de frijol. Si no hubiera sido por esa bomba de frijol, ya se hubiera ver... Ya lo hubieran ver hecho, ¿eh? Uy, no puedo pasar de ahí. Quería poner otra de esas papapums. Chicos, les quedan 50 segundos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Bien! Así sí. Sé que es tan mal que me alegre que el equipo enemigo capture. Pero para lo que quiero el día de hoy, sí, sí me alegra. Porque lo que me da es tiempo, más tiempo para poder hacer esto. Así que esta vez sí me alegro que... Que el equipo enemigo haya capturado, la verdad. Esta vez sí me alegro. ¡Wow! Todo el mundo contra mí. ¡43, chicos! En este 45... ¡Wow! Los papapums acaban de sacar una doble. ¡Uh! Ese momento papapum que te llena de alegría, ¿eh? Y más con una doble. Ese momento papapum que te llena de alegría. Fuera también. Ya está. Esa torreta no sé qué está haciendo ahí. Pero se muere ya. ¡Uf! Chicos, pues nada. Estamos a tres derrotados de cumplir la meta. Súper rápido. Perfecto. Yo creo que en este jardín lo vamos a hacer en cualquier momento ya. Se muere ya uno por allí. No, estos vienen aquí, ¿eh? Estoy muerto. Estoy muertísimo. Dejé doble papapum a ver si de casualidad hay suerte. A ver, a ver. 48. Estamos a un par. ¿Será que me revive de nuevo? No, ya lo tienen complicado. No pasa nada. No pasa nadita. El equipo enemigo está capturando 1 a 0. Mira ahí. Y lo avanzó un poquito, aunque sea, ¿eh? Lo avanzó un poquitín. Ya me da igual. Ahora mismo ya me da igual si capturan o no. Yo creo que ya con que me haga la última baja. Las últimas dos, quiero decir. Una por aquí. Y tú eres la número 50, amigo. Tú eres la número 50, dije. Ven acá. Tú tienes que ser la número 50. Está ahí escondido. Míralo. No se dejó ser la 50, ¿eh? Oh, ahí está. Uh-huh. Ya está. Ya está, chicos. 50 derrotados. Meta cumplida. Ya si el jardín se captura o no. Bueno, ya es hasta otra historia. Creo que la meta la hemos hecho, muchachos. La meta la hemos cumplido. A ver. Dios, 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 Dios. El daño que pega esa cosa. Solo para que me estuviera, me estuvo curando. Si no, yo creo que me muero, ¿eh? Vale, bien. Vamos a ver de este lado. Cuidado. Uf. Ahí vienen. Fuera otra vez. ¿Dónde más? Por ahí viene uno. Por ahí viene uno. Míralo. 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 Uh. Casi se muere. Se quedó un tiro. Se quedó un tiro, pero ese se moría. Se no quiere entrar. Le da miedito. Está por atrás. Sí, ya debería estar muerto. Asistencia nada más. No le pegué mucho daño. Eh. Este era el que le pegué antes, ¿eh? No. Oh. Qué buena jugada me acaba de hacer. Qué buenísima jugada se acaba de sacar el SZPG, ¿eh? Con SZPG. Qué buena. Tú no, amigo. Lo siento, pero... Pero tú no te hiciste buena jugada. Qué buena. Qué buen cálculo se acaba de sacar ahí. Bueno, otro fuera por aquí. Otro fuera por acá. Oye, estamos reventando en un momento, ¿no? ¿No les parece que estamos reventando en un momento? Oye, estamos reventando en un momento de una manera un poco bárbara, ¿no? Estamos reventando en un momento de una manera un poco bárbara. 58. Que acabamos de conseguir la 50. Y ya estamos en 58. ¡Lol! ¿No te parece que estamos reventando de una manera un poquito bárbara? ¿No te parece que estamos reventando de una manera un poquitín bárbara? Que me falta una para las 60, chicos. Una para las 60. No sé si vayan a capturarlo, la verdad. Que todavía queda un jardín y la fase del final. Y ya estoy en 60 bajas. ¡Wow! Esto podría ser algo interesante, ¿eh? Esto podría ser algo interesante de ver. ¿Va a volver a ser la misma? Uh, ya no te salió, amigo. Lo siento. Ni a mí me salió. Le fallé como 3 agujas seguidas. Y al final alguien lo remata por mí. ¡60 bajas, chicos! ¡Ya está! Vamos a ver qué es lo que pasa con este jardín. Si se resuelve que se captura... ¡Uy! Chicos, atención porque nos podemos ir a una buena marca, ¿eh? Y de hecho lo están intentando. Me voy a quedar por aquí. Creo que ya es suficiente con la presión que he metido. Me voy a quedar por ahí. Se mete con torreta. Le va a curar a un ingeniero, un científico. Entra un soldado por la parte de atrás. Están en prórroga. Y se acaba la partida, lamentablemente. ¡Uy! Esto pudo haber sido, chicos. Esto pudo haber sido. Quedaba un jardín y fase del final. Tal vez unos 80 como mínimo. ¡Uy! Hubiera sido una muy buena partida para el día, ¿eh? Así que nada, chicos. Dejad un buen like. Hemos cumplido el reto. Y bueno, hay que esperar a que liberen las recompensas de lo que van a dar por el reto de comunidad. Nos fuimos al final con 61 bajas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Dejen un buen like. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Yo, como siempre, me despido. Nos vemos en la próxima. Y... ¡Adiós!